Toda la información de Esportivo la seguís por acá. Durante la pandemia, el Lobo no paró y nosotros con Lobo TV, el canal de nuestra pasión, mantuvimos charlas con distintos protagonistas de la vida de Esportivo que lo han desembocado en un presente histórico y con la mecha encendida para ascender a la B Nacional. Una de esas personas, integrante de un cuerpo técnico exitoso, es Pablo Sala, preparador físico. Con él, hoy hablaremos en estas charlas de cuarentena. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, hola Turquito, buen día. Buen día, un gusto charlar un ratito con vos. Bueno, en Cruz Alta, ¿no? Así es, así es. Como la mayoría de la gente que en el momento que comenzó la cuarentena se dirigió a su lugar de origen para pasarla con la familia, ¿no? Es la única manera. Bueno, ¿alguna vez tanto tiempo seguido en tu patria chica, desde que te hiciste profesional? Sí, un poco circunstancial, por esto, te decís vos, por la pandemia, y otro poco por elección, porque ya hacía mucho tiempo que necesitaba estar, más que nada con mis hijas. Fueron muchos años de ir y volver, y hasta donde pude me acompañaron, pero llegó un momento donde ya no me podían acompañar más. Y, bueno, uno lo que eligió trata de mantenerlo, que es esta profesión que a uno le gusta, pero la familia cuesta estar lejos, cuesta a la distancia solucionar muchos problemas. Entonces, bueno, por elección, hoy en día, gracias a Dios, las tengo cerca. Podía ver a mis hijas una vez por mes y un día, porque esto, bueno, uno sabe que hay tiempo completo, los fines de semana, cuando no concentrás viajás y las distancias son largas. Entonces, bueno, era muy difícil verla de forma seguida, pasaban un mes, un mes y medio sin verla, y a medida que van creciendo van demandando mucho más. Y hablo de mis hijas, ¿no? De los hijos, cuando uno quiere estar y no puede, es bastante doloroso para uno y para ellas también es angustiante, en este caso a mí ni cerca. Es que la vida de los integrantes del cuerpo técnico, como la de los jugadores, se genera una relación con la familia bastante complicada. Además que van mutando un lugar a otro, dependiendo del trabajo que se genera, por allí nacen en una ciudad, viven en otra, se desarrollan en otra, los abuelos y las abuelas están en otro lado, es complicado, ¿no? Y en el caso de ustedes, fueron jugadores de fútbol y después siguieron ligados al fútbol, de modo que es un largo recorrido. Sí, sí, sí. Lo nuestro es así, como te decía. O sea, ellas por ahí pierden la idea de dónde nacieron y preguntan dónde vivíamos, qué pasó y por qué nos volví. Bueno, cuando uno tiene esta profesión, sabe que está expuesta a esto. Pero si tienen la posibilidad de que en algún momento puedan causarlo por el bien de ellas, por el bien de la familia. Porque nosotros, como decimos, lo elegimos, pero ellas no. Entonces, hay que, en mi caso, yo creo que en ciertas edades hay que priorizar la estabilidad de ellas. Y es una decisión que no debe ser fácil. No, para nada, porque por ahí uno renuncia a ciertas cosas. Claro. Pero, la verdad, uno está más tranquilo y puede disfrutar más de lo que hace. El deportivo a mí me dio esa posibilidad de estar disfrutando realmente en todo sentido, no solamente lo deportivo, sino lo personal. disfrutar lo que uno hace, porque hay veces que, por ahí, cuando uno está en una posición deportiva muy buena, siempre le falta lo más importante, que es la contención de la familia, el hecho de estar cerca. Y eso es a media. No, eso no es felicidad completa. Uno lo hace porque le gusta, porque es apasionado, porque vive de esto, por supuesto. Necesita trabajar. Pero siempre está ahí latente la posibilidad de poder estar más cerca de tu familia. Bueno, esta posibilidad me la dio el club. También te agradezco. La verdad que es un gusto. Y está bueno esto que decís, porque esta decisión de vida tuya también le sirvió a Sportivo tener trabajando a una persona con enorme trayectoria, más allá de tu juventud. Porque es una mezcla, ¿no? Se da tu decisión de estar cerca de tu familia, estar cerca de Cruz Alta, pero a Sportivo esto le vino bien. Porque, indudablemente, has potenciado, has proyectado de otra manera a Sportivo en este tiempo. El encontrarte también con Leo Fernández, que no los había cruzado la vida deportiva. Así que a veces se dan estas cosas, ¿no? Y todo eso lo disfrutó, y lo canaliza, y lo aprovecha, y lo disfruta Sportivo. Sí, sí, se dieron las cosas de forma muy rápida, muy rápida y en tiempo y forma para cada uno. Hacía poquito que estaba yo de regreso y siempre mantuve contacto con gente del club. En este caso fue Nico con el que siempre tuve contacto, aún trabajando en otros equipos, por consultas de algunos jugadores y por cosas del club, siempre tuvimos relación. Y en esta oportunidad, cuando se dio, de la manera que se dio la salida de Gustavo y del Profesor Vivera, bueno, Nicolás me preguntó y yo encantadísimo, por supuesto, estaba, estaría más que equivocado si le decía que no por lo que me estaba proponiendo. Así que, bueno, se dio y justo coincidió con Leo. Leo no había trabajado con él, pero sí lo conocía, conocía su persona, digamos, porque habíamos coincidido en un par de reuniones en Rosario, siempre de fútbol, ¿no? Con gente conocida en común. Y bueno, se dio todo porque rápidamente comenzamos a trabajar y hubo muy buena química entre todos, no solamente con Leo. Yo destaco siempre que el cuerpo técnico que tenemos es un cuerpo técnico muy noble, muy sencillo, muy simple, donde todos quieren aportar lo suyo en su debido lugar. Nadie tiene otras intenciones más que generar que el club se beneficie con el trabajo, ¿no? Nadie tiene otras intenciones. Entonces, eso se contagia, eso se transmite hacia el plantel, hacia la gente y gracias a Dios pudimos obtener resultados, que es muy difícil, en el fútbol obtener resultados a corto plazo es muy difícil. Pero bueno, creo que se dieron muchas cosas, un grupo de jugadores importante que supieron entender, interpretar lo que Leo le transmitía y el entusiasmo que teníamos nosotros se contagió y ese optimismo, esas ganas de lograr cosas pudo hacer que hayamos hecho lo que, bueno, si Dios quiere podamos continuar, ¿no? Pero hasta el momento es un camino importante que hicimos. Bueno, ya volveremos al presente que también marca que en fútbol, Pablo, no hay recetas, ¿no? No es que un cuerpo técnico debe armarse y continuar hasta toda la vida juntos, sino que pueden darse estas fusiones, llegar uno de un lugar, otro de otro lugar, coincidir, seguramente va a haber otras cuestiones que van más allá, ¿no? De que haya o no una buena relación entre los integrantes del cuerpo técnico. Que cada uno haga lo sucio con responsabilidades, quizás es más importante a que todos sean conocidos. No digo que no descalifico lo otro, ¿no? Pero indudablemente marca que no hay recetas en este mundo del fútbol. Para nada, estoy completamente de acuerdo con vos. los grupos de trabajo no se hacen solo con amigos, porque los amigos podemos compartir el menos, pero el trabajo es otra cosa, el trabajo es que yo me brinde por completo y eso obliga al resto a obligarse por completo, y hay un respeto mutuo del trabajo de uno hacia el otro, y eso se da según lo que cada uno esté, tenga como formación, es muy integral. Compartir un grupo de trabajo no simplemente tiene que haber conocimiento, sino tiene que haber también respetas entre uno y otro, tolerancia, saber compartir, saber dialogar, y gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, eso lo pudimos lograr en muy poquito tiempo. Creo que coincidimos en las ideas, que es lo más importante, porque cuando uno tiene ideas diferentes, por ahí tarda más en acoplarse. Pero las ideas de Leo, las ideas nuestras, eran prácticamente similares, venimos de procesos de formación muy parecidos, los dos comenzamos de la misma manera, y bueno, y eso facilita todo, y más aún cuando hay un grupo de gente por detrás que apoya y que quiere que las cosas salgan bien, entonces, cuando es así, todo se encamina más rápido. Bueno, y a propósito de los comienzos, si tenemos que hacer un raconto rápido de tu trayectoria, dónde arrancás, dónde arranca tu relación con el deporte, con el fútbol, seguramente, específicamente, y después, cómo eso se traslada a la preparación física, bueno, que es una profesión que elegiste primero y a partir de ahí la pudiste desarrollar dentro del mundo del fútbol. ¿Cómo arranca todo allá en Cruz Alta? Como todo, como todo chico de pueblo, con que le gustaba jugar a la pelota, nosotros estábamos todo el día en el club, vivíamos adentro del club, y bueno, ahí hicimos un proceso de cinco años en Cruz Alta, en el club Newberton, que fue, creo que para mí, no recuerdo más allá de que después viví otras experiencias como jugador, como deportista, pero la que más me marcó me parece que fue nuestra infancia ahí en el club, donde nosotros teníamos como como proyecto y ahí nos fomentábamos como proyecto de vida dedicarnos al deporte, al fútbol, y buscamos la vida al 100% al fútbol, dejábamos de de ir a fiestas, a cumpleaños, el 15, en ese momento no estaban todavía tan, estaban pero no para nuestras edades, ya empezaban con ciertas tentaciones de poder salir y nosotros, y digo nosotros porque era un grupo grande de chicos que tomamos parte del club, teníamos otra cosa en la cabeza, queríamos jugar al fútbol, y bueno, eso hizo que en una edad de 15 años tuve la suerte de poder ir a probar una central, quedamos en central, un grupo de plus altas y todos juntos nos fuimos para allá con el sueño de jugar, ¿cuál era tu puesto, Pablo? Yo era lateral, lateral o volante, pero más lateral, sí. ¿Lateral derecho? Sí, lateral derecho, sí. Y bueno, ahí comenzó una vida nueva prácticamente, porque de tan chiquito irme de mi casa y ir a una ciudad como Rosario, donde había muchas diferencias en todo sentido, comenzar de nuevo la escuela, compañeros nuevos, una adaptación que el chico que va la sufre de inicio, pero después es muy limpio y que te brinda cosas que no te la da otra, el hecho de estar en tu casa no te la va a dar por las cosas que vivís, las experiencias, lo que ves, estar constantemente viendo jugadores de primera, pasando al lado tuyo y bueno, todo eso te va haciendo un sueño, te va intentando, uno va intentando llegar a ese sueño y luchando, porque uno está ahí y es un número, en los clubes grandes cuando uno llega hay miles de chicos y bueno, el desafío de cada uno en lo personal es tratar de competir, competir para tener un lugar, bueno y así comencé, hice 4 años en la institución ahí en Central y bueno, ya con mi edad de 19 años ya me tuve que ir al club, se dieron cuenta que no podía jugar en primera, ¿no? Mirá vos, qué momento ese para la vida de los jugadores, Pablo. Sí, sí, muy difícil, muy difícil, la verdad, uno nunca quiere que llegue ese momento, siempre dice no, no, no va a ser, no va a ser, pero en el momento llega, es muy poca la cantidad de chicos que llegan a la edición y el resto que quedamos sentimos una gran frustración, frustración por no poder pensar que no podés cumplir el sueño, pero bueno, ahí está también un poco, entra en juego tu familia, los ideales que tiene tu familia, cómo te contiene, cómo te han apoyado y cómo te siguen apoyando en ver cómo reencontrás un nuevo destino, un nuevo sueño, bueno, y así fue que estuve ahí a la deriva un año sin saber qué hacer, estudiaba, no estudiaba y bueno, empecé ciencias económicas, no me gustaba, hasta que un día hablé con un compañero de Cruz Alta que me dijo que estaba estudiando educación física y digo, eso es lo que realmente quiero hacer, yo quería seguir ligado al deporte y bueno, y así comencé, comencé a los 20 años la carrera, bueno, cursaba, el primer año cursaba y trataba de ir a entrenar a los fines de semana y intentaba jugar acá en la liga de mi pueblo, pero era muy difícil, a veces no podía venir, no podía entrenar, entonces directamente me dediqué al profesorado. Así que abandonaste la carrera, abandonaste el fútbol. Completamente, lo abandoné, lo abandoné y dije, no, ya de una me tengo que poner en la cabeza que tengo que reencauzar todo. Y podrías haber, por así, digamos, probado en otro club, porque venía de una base central que seguramente tenías abierta como todas otras puertas, pero el tema ahí, mirá vos, eso también es un buen mensaje para la cantidad de chicos que, a ver, tampoco, todo, no es un fracaso no llegar, no se acaba la vida, hay otros caminos. Exacto, uno siente eso cuando tiene una frustración grande que parece que todo se acaba, no es así, hay miles de cosas que se pueden hacer, inclusive yo fui a jugar un tiempo después a Renato Cesarini, pero en un poquito, yo entendía, sentía por dentro que ya no era lo mismo y bueno, por eso decidí directamente dedicarme a estudiar y a seguir porque nadie, o sea, siempre que yo comencé la carrera sabía que lo que quería es seguir estando en fútbol y quería ser profe de fútbol, entonces bueno, me dediqué a eso completamente, a que después de hacer el primer año, comenzando el segundo, me convoca una persona que trabajaba en el club, en Renato Cesarini que yo había conocido, conocido de mi infancia y me convoca y me pregunta si quería trabajar y estudiar al mismo tiempo, trabajar en el club, en Renato Cesarini como profe de inferiores, y seguir estudiando, no dejar el profesorado, y bueno, y así comenzamos a tener esa experiencia práctica día a día en la relación con los jugadores, en formar parte de un cuerpo técnico y eso es lo que a mí me gustaba, entonces hacía las dos cosas y me apasionaba y cada día también teníamos la suerte de contar con entrenadores que formaban parte de esa institución, Renato Cesarini que era muy importante, el profe, tenerlo al Indio Solari al lado y participar de las reuniones de los entrenadores más grandes, nosotros escuchábamos y aprendíamos, eso a nosotros nos sirvió muchísimo, digo nosotros porque fue un grupo de jóvenes que estábamos en la misma situación, Renato se caracterizaba por eso, por ir buscando jóvenes que hagan experiencia y que a su vez trabajen y le dediquen tiempo y eso para mí fue una gran escuela, aprendí muchísimas cosas, te repito, tuve la suerte de compartir con entrenadores muy importantes, Jorge Decio que fue el profe de San Paoli que es todavía el preparador físico de San Paoli y en ese momento trabajaba en el club y hacía reuniones, nos hablaba, gente muy importante con una trayectoria importante en el fútbol, bueno, tratábamos de sacarle cosas constantemente y así hasta poder recibirme ya en el año 99, ahí pude terminar la carrera y bueno, una vez que terminé la carrera estaba la disyuntiva de si seguía trabajando Renato Cesarini o buscaba algo más, bueno, ahí en el club era muy difícil poder sostenerse económicamente porque no cobraba, nosotros todo lo que hacíamos lo hacíamos a honores, una escuela, más que nada para sumar experiencias. Exactamente y fue un periodo hermoso porque conocimos muchas cosas pero teníamos una edad donde se hacía muy difícil no tener plata en el bolsillo y había que mantenerse en Rosario, ya con la edad que tenía trataba de que a mis viejos no les pedían, ¿no? Y bueno, así fue como que tuve que decidir qué hacer y en ese tiempito Edgardo Esbiza me propone, él ya estaba trabajando en una empresa de representación de jugadores en Buenos Aires, la empresa de Sister Piller y me propone comenzar a trabajar con ellos en forma conjunta haciendo base en Rosario y entrenando a jugadores que estaban en la zona, ¿sí? Que no podían ir a Buenos Aires a diferentes clubes entonces yo lo que hacía era la atención de esos jugadores por ahí le hacía entrenamiento personalizado en contraturnos realmente esos chicos estaban en sus clubes de origen de sus pueblos y yo en algunos momentos los juntaba en Rosario y los entrenaba y bueno, los aprendí iba haciendo digamos el seguimiento de ellos y así comencé pero indudablemente no era lo que a mí realmente me gustaba yo quería trabajar en un club así que estuve con Edgardo trabajando si no me equivoco desde el 2000 hasta el 2002 bueno, llegó un llegado el momento le dije que quería intentar otras cosas y en ese momento lamentablemente tuve la muerte de mi papá que bueno, había fallecido y yo tenía que decidir si volverme a mi casa o acompañar a mi mamá que había quedado sola o seguir en Rosario o seguir en Rosario bueno, en ese momento creí que lo mejor era volverme a Cruz Alta así que a los 28 años 27 años volví a mi casa y bueno, quería trabajar venir a trabajar en fútbol y tuve la suerte de poder comenzar a trabajar en el club que yo era que me había formado en Newberton de Cruz Alta en ese momento ya era Newbery y bueno, comenzamos con un amigo con otro muchacho que el club lo conoce que ha pasado también con Beto Gómez comenzamos a trabajar en las inferiores las inferiores del club Newbery y ahí estuvimos dos años trabajando para mi fue algo muy lindo porque logramos poner todas las experiencias que habíamos tenido de Renato y lo que uno había visto y lo pudimos volcar en el club fue un proceso muy lindo duró poco pero tuvimos muy buenos resultados veíamos mucho entusiasmo a los chicos a mí me dejó mucho desde ese punto de vista ¿y duró poco por qué Pablo? hasta que aparece otra posibilidad claro, sí porque en un momento Egardo me vuelve a llamar y me propone irme a México por si me mejor dicho me pregunta si me interesaba a México a una segunda división de México y la verdad que en ese momento no lo dudé y no parecía que era la oportunidad de poder seguir dando un pasito más así que sí me fui directamente dije que sí y al mes ya estaba tomando el avión para irme y allá me encontré con argentinos también que estaban en el mismo club era un club una filial una filial en ese momento de la América ya se utiliza mucho esa metodología de tener clubes los clubes grandes tienen clubes chicos que son filiales desde allí van reclutando jugadores como no hay organizado un torneo en ese momento no lo había dicho un torneo de divisiones inferiores los clubes hacían filiales que competían en una liga inferior y desde allí sacaban a jugadores bueno este club era una filial y el técnico era Lalo Vacas un jugador de central un tucumano jugó en central número 9 y que después se fue a México y fue figura de la América el técnico era él y el ayudante de campo era Carlos Sosa digamos que Edgardo Brisa te dijo hay una posibilidad en México pero no iba él era una posibilidad para vos como profe mirá vos que buen gesto también la verdad que sí en su momento cuando yo hablé con él que quería dejar de trabajar en la empresa de Cister Pile un poco se había molestado porque no quería que me vaya pero bueno después lo entendió y me dio esta posibilidad que yo tanto quería así que bueno así se dio todo y estuve allá seis meses porque después el club no siguió con la filial y nos vinimos nos vinimos todos y bueno y ahí en el 2005 vuelta a casa nuevamente tenía que ver qué hacía otra vez porque estaba de regreso y quería seguir trabajando y ahí me convoca un club de acá de la zona Beravebú 9 de julio de Beravebú sí señor me convoca y bueno estuve un año trabajando allí en el club 9 de julio y ahí conocí a Diego Yarvita también que jugaba en el club y que también ha pasado por la institución por esportivo y bueno ese año lo hice en Beravebú hasta que en 2006 ahí llego realmente esportivo gracias a un amigo un amigo que fue Horacio Monti que en su momento estaban necesitando un profe no recuerdo bien quién se había ido y creo que Jorge Palacio le preguntó Horacio Horacio me pregunta a mí y yo así voy a una reunión con la gente del club y ahí comienzo a trabajar en esportivo ese fue mi inicio y con qué esportivo te encontraste allá por 2006 Pablo era muy distinto era muy distinto un esportivo donde estaba incursionando en los torneos federales y era una mezcla de sensaciones porque al igual que hoy en día la liga es importante claro pero era lo más importante el incursionar en el torneo federal era un poco el entusiasmo de participar de un torneo superior pero no había las pretensiones de poder seguir adelante o ser cada vez más competitivo en esa categoría creo que la sensación que me daba a mí es que realmente lo que se quería era utilizar ese torneo como para fortalecer a los equipos y que en la liga sea digamos protagonista siempre y bueno creo que lo han logrado eso el esportivo en su momento fue un campeón indiscutible todos los años y me parece que ese roce competitivo que le daba un torneo superior lo ayudó mucho lo ayudó mucho en conocer jugadores en reclutar jugadores todo el mundo quería jugar en el esportivo esa realidad y bueno me parece que le hizo un buen uso al torneo así que bueno era muy diferente la estructura era distinta creo que hoy en día en la parte de infraestructura está mucho mejor mucho mejor organizado también los recursos humanos creo que hay hay un crecimiento del club muy importante desde aquí bueno y ahí entonces en esportivo ¿cuánto tiempo? en ese 2006 2006 2007 también me quedé en el club y a mediados del 2008 me convoca Ricardo Lunari para ir a Bolivia a un equipo de primera división de Bolivia y en ese momento el técnico era Diego Yervide lo consulté con él lo hablé me dio todo su apoyo habíamos terminado de hacer el técnico esportivo era Diego Yervide era Diego Yervide estaba el esportivo estaba compitiendo en el federal digamos el argentino C en ese momento el C claro sí habíamos terminado de hacer una pretemporada en Cruz Alta que la verdad que fue espectacular muy linda y bueno habíamos empezado el torneo estábamos en la fase regular había avanzado el equipo de la fase regular y yo tenía que tomar la decisión de alejarme entonces lo consulté con él lo hablé no quería dejar al club en una posición incómoda pero él me dio todo el apoyo y la gente del club lo entendió creo que era mi posibilidad por ahí de buscar algo un poco más alto como que me permitía ir al extranjero primera división y bueno y así fue que tomé la decisión pero duró muy poquito duró tres meses nos encontramos allá con una situación complicada difícil Bolivia de la sesión fútbol que no estaba en ese momento tan profesionalizado era casi amateur al equipo donde habíamos ido y bueno Ricardo se quiso volver rápido así que tres meses y a casa de nuevo qué preparado que hay que estar Pablo a ver llevamos un par de minutos de charlas y la cantidad de circunstancias por las que te fue llevando a ver no tanto el fútbol sino la vida llevas tu vida y tu historia y siempre tu mamá así en Cruz Alta después ya llegará el momento seguramente de la conformación de la familia pero digo qué preparado hay que estar ¿no? Sí y eso genera muchos muchos cambios abruptos y esos cambios brutos uno lo puede absorber digamos cuando está solo en ese momento tenía novia y me peleé para irme imaginate que dejaba todo no me importaba nada y bueno al regreso tenía que empezar de nuevo y así se daba imaginate que llegar acá regresar y no tenía era mitad de año no tenía nada visto bueno me fui a Rosario y me quedé ahí en un departamento viviendo que tenía mi familia y en un mes me vuelven a convocar me convocó Carlos Ranalli alguien de que yo había conocido en mis inicios de Renato alguien de mi edad un entrenador muy joven que habíamos comenzado junto a Renato Cesarini y él había tenido una otra experiencia laboral con otro entrenador de Renato que era Ramaciotti bueno había sido ayudante de Campo Deli y se había querido largar solo y esta oportunidad le tocaba asumir Unión de Sunchales y Unión ya participaba del Argentino A en ese momento así que bueno cuando me convoca fui no lo dudé porque no tenía trabajo me gustó también el desafío y bueno y arrancamos para allá a Sunchales a Sunchales a Unión desde agosto perdón sí agosto que comenzó la pretemporada hasta diciembre duramos un solo torneo no fueron buenos los resultados no nos ayudó para nada el resultado sí el proceso había sido bueno porque es un club bastante organizado muy bien estructurado también pero los resultados no nos ayudaron para nada ninguno de los dos conocíamos la categoría habíamos hecho muy poquita experiencia en esa categoría yo nula y él creo que había participado solamente en algún que otro proyecto pero nada importante y bueno como no nos fue bien nos tuvimos que ir esto es la regla del fútbol cuando los resultados no se dan lo primero que se dan son los cuerpos técnicos y bueno nos fuimos en diciembre mirá vos tú por lo que te digo y en enero nos convoca Racing de Córdoba a los dos como cuerpo técnico exactamente a los dos nos convoca Racing de Córdoba también equipo participante del Argentino A exacto y ahí nos vamos también para Racing y ahí fue un proceso más largo mucho más lindo ahí estuvimos peleando el ascenso llegamos hasta la liguilla perdemos el partido con Boca Unidos de Corrientes de Frank Kudelka que terminó ascendiendo nos eliminan ellos y y bueno y ahí estuvimos casi nueve meses ¿sí? nueve meses fue más largo fue muy lindo y ahí seguimos cambiando mirá el poquito tiempo la cantidad de clubes que que fuimos yendo y viniendo nos vamos de Racing y al ratito no más nos llama Alumni de Villa María otro equipo del torneo Argentino A que habíamos compartido zona con Racing de Córdoba la zona del grupo que jugábamos la habíamos compartido entonces nosotros lo conocíamos y bueno así fuimos a salvarlo del descenso porque Alumni no había clasificado para la parte de pelear el torneo sino que estaba en el fondo y fuimos a tratar de salvarlo y lo logramos gracias a Dios logramos salvarlo del descenso esto te estoy hablando del año 2010 y bueno ahí en ese cuando termina ese torneo ahí me convoca Darío Darío Franco que es de Cruzalta que es de Cruzalta que tenías relación con él o solamente eran de la misma localidad nada más no no yo no tenía relación con él porque las diferencias de edad y también porque él se fue muy chico de Cruzalta se fue a los 14 años imaginate que él me lleva yo tenía 10 cuando él se va y no teníamos no habíamos tenido relaciones no volvió más a Cruzalta él hizo su carrera y después se fue a España y bueno estaba acá en Cruzalta había coincidido que él regresa al club perdón a Cruzalta con su familia y quería empezar a dirigir y bueno armó un cuerpo técnico de Cruzalta incluyendo a su hermano Pichi incluyendo como ayudante de campo a Beto Gómez que también es de acá que te lo nombré antes que había participado en el club y bueno íbamos todos con un sueño imaginate grande de comenzar a trabajar en casi lo más alto del fútbol argentino porque una categoría nacional B para nosotros era un sueño y allí comenzamos en San Martín de San Juan ese fue mi primer club con Darío en el cual comenzamos pero mirá vos que detalle que gesto y que historia porque a ver encontrarse él vuelve a Cruzalta como volvía siempre y decía armar un cuerpo técnico todo ahí y ya entrar en la primera actividad profesional se mezclaba todo lo deportivo lo emocional sentíamos un compromiso muy grande porque imaginate que era nuestro primer desafío para todos un desafío muy difícil y más que teníamos que responder a un gesto tan grande como el que ha tenido él de buscar gente del club así que perdón de la institución de Cruzalta así que bueno iniciamos en el 2010 todos juntos y fue un año barro un año barro por eso volvemos al tema hay veces que las cosas se dan tan rápido y tan bien que como decimos no hay receta porque pueden pasar muchos cuerpos técnicos trabajando en forma conjunta y no lograr resultados y hay veces que te juntás rápido y las cosas funcionan pero si hay que estar preparado Pablo si hay que estar preparado capacitado formado estudiar continuamente para después en cualquier colectivo aportar lo tuyo y que se vea y que se note sí y más que nada porque hay que resolver situaciones diferentes todo el tiempo cada vez las situaciones son más difíciles y eso es lo que hace experiencia porque transitar por los clubes por transitar no te deja nada si te deja tratar de resolver diferentes situaciones que se te presentan que son todas distintas no es lo mismo resolver en esportivo que resolver no sé en otro club claro un contexto distinto porque la cultura es diferente el jugador es distinto entonces hay que saber qué decisión tomar y eso fue lo que a nosotros nos fue marcando cada vez más como cuerpo técnico cada vez que nosotros teníamos desafíos diferentes las exigencias eran mayores bueno por suerte estuvimos 8 años trabajando juntos y con Darío Franco 8 años 8 años y ahí recorrieron varios clubes sí 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 después de San Martín de San Juan que estuvimos nueve meses también con una gran campaña logramos mantener el equipo en zona de ascenso y en el regreso nos convoca Instituto de Córdoba en ese momento se estaba yendo Claudio Vivas del club y bueno lo convoca a Darío con una sola un solo objetivo que era pelear el ascenso también con Instituto así que fuimos así que fuimos creo yo a mi entender fue la experiencia más enriquecedora de lo futbolístico y de lo emocional porque ese instituto que nosotros pudimos formar con chicos en una base de chicos del club y un grupo de jugadores que ya estaban que la verdad fueron espectaculares porque se han brindado por completo pudimos hacer algo que nosotros nunca había estado poder formar parte de en su momento esa primera B nacional donde estaba Central River equipos muy importantes que habían descendido nosotros estábamos peleando mano a mano con ellos y para nosotros fue algo hermoso porque lo deportivo fue todo bueno pero la gente nos hacía sentir muy bien muy cómodos y lo disfrutamos mucho ahí estuvimos un año y medio y en ese año y medio pasamos por diferentes situaciones emocionales de la euforia de estar casi ascendido al cachetazo que nos nos dejó afuera de todo porque perdimos la promoción por San Lorenzo bueno fueron momentos muy lindos por un lado pero muy tristes por el otro porque queríamos consagrar todo ese esfuerzo que habíamos hecho con el ascenso no lo pudimos lograr pero nos dejó muchos lindos recuerdos y mucha gente conocida la verdad que sí ese fue creo que el paso que más disfruté el más fuerte desde el punto de vista y cómo se supera una una posibilidad debe ser peor para el equipo de primera que pierde la promoción pero también es doloroso para el equipo del ascenso cómo es esa noche posterior a perder una posibilidad tan grande por supuesto que los protagonistas son los jugadores nosotros tenemos que tratar de no entrar en esa locura porque la transmitimos pero es muy difícil traerse de eso porque hay tantas cosas por detrás que te hacen estar muy alerta de todo entonces se genera tanto estrés tanta ansiedad y vos crees que el sueño lo tenés al alcance de tu mano y de un momento para el otro te lo quitan es muy frustrante sabíamos nosotros que cuando perdimos el último partido con Ferro de local que no podemos ascender en forma directa la sensación era que ya habíamos perdido también la promoción lo sentíamos internamente el grupo lo había y no lo pudieron modificar qué bárbaro que es lo anímico en el fútbol no lo pudimos cambiar hicimos charlas con psicólogos con gente qué bárbaro y trató de ayudarnos pero el jugador estaba muy golpeado muy golpeado y no no pudimos sobreponer lamentablemente porque era un torneo que había que consagrar lo habíamos sido un equipo que jugaba bien que lograba resultados en todas las canchas y habíamos impuesto una idea lo habíamos digo porque nosotros tomamos parte de la idea de Darío y la verdad que futbolísticamente el equipo era muy completo e inclusive después de ahí salieron muchos jugadores y se fueron y triunfaron en otros clubes pero en ese momento eran jóvenes y nos dieron a nosotros la posibilidad de que podamos hacer esa propuesta futbolística y ellos la interpretaban muy bien y bueno son las cosas del fútbol no se dio hay veces que quedan los campeones y por detrás del campeón no queda nada y hay veces que es al revés no pudiste lograr pero por detrás quedó todo el proceso que fue muy importante bueno algo de lo que estamos atravesando ahora lo mezclamos un poquito con el presente esportivo no hay dudas hemos recorrido casi todo el campeonato quedó parado faltaban siete fechas no hay duda que es uno de los equipos que mejor jugó que mejor propuesta tiene si se quiere para el espectáculo que son partidos atractivos pero indudablemente eso después no significa que te garantice que la última pelota pegue en el palo y el campeón sea sea otro también hay que analizar mucho y seguir debatiendo acerca de qué es fracasar digamos en el fútbol porque si no vamos a vivir enloquecidos ¿no? Sí a ver nosotros cuando llegamos a la institución queremos cuando digo nosotros cualquier entrenador no los profes sino los técnicos todo aquel que lleva a una institución quiere dejar algo en el club quiere somos agentes de cambio esa es la realidad nosotros no podemos pasar por pasar en una institución sin por lo menos intentar dejar nuestra idea nuestra huella después hay un montón de factores que influyen para poder lograrlo o no pero cuando llegamos al club deportivo fuimos conociendo el plantel y a medida que conocíamos el plantel nos dábamos cuenta de que nuestra idea se podía llevar a cabo porque era un plantel joven un plantel trabajador un plantel muy leal muy unido entre sí querían todos y fueron todos por un solo objetivo con hambre de poder lograr algo venían todos de lugares diferentes pero todos coincidían con la misma idea lograr cosas para ellos y a su vez para la institución entonces cuando conjugás tantas cosas que hacen que potencien al grupo sin duda que la idea tarde o temprano va a llegar y se fue mejorando y se fue perfeccionando con el tiempo y yo creo creo internamente estoy convencido mejor dicho que si esto podía continuar teníamos muchas chances no sé si de ascender pero que íbamos a pelearlo hasta el último día lo íbamos a pelear porque el plantel estaba muy bien muy convencido chicos que vos los veías jugar y el rendimiento era muy bueno todo eso entusiasma por supuesto y la idea de Leo se veía plasmada en todos lados no solamente de local también se veía plasmada cuando iba de visitante entonces tenía una identidad una identidad importante pero bueno vamos a ver cómo continúa esto vamos a ver nadie sabe chau chau